Hoy presentamos la cuarta edición de los Premios de Responsabilidad Social Empresarial. Este año abrimos de nuevo la posibilidad de que las empresas almerienses puedan optar a estos importantes premios. El plazo de apertura para que puedan los que quieran participar en él está abierto hasta el 30 del mes de septiembre. Y, como en años anteriores, premiaremos, lógicamente, la gran empresa, la mediana empresa y pequeña empresa y microempresa. Estos premios consisten en 3.000 euros que se les darán a cada una de estas entidades que participen y ellos, a su vez, esos 3.000 euros los donarán a una ONG. Nosotros con esto lo que intentamos es que desde la provincia de Almería se tome conciencia de la importancia que tiene esta cuestión empresarial, que no solamente es importante porque desde la Unión Europea se nos va diciendo que poco a poco tiene todo el mundo que ir adaptándose a ella, sino porque realmente para las propias empresas es un factor más de competitividad y de buenas prácticas. Los premios de la tercera edición los haremos justamente con los de la cuarta edición, ya que debido a la pandemia ha sido imposible hacerlo. Con lo cual, la tercera y la cuarta edición lo haremos conjuntamente, probablemente el día 4 de noviembre, y en ese momento tendremos la oportunidad de poder ver a todos los empresarios almerienses que participan y a los que han sido ganadores de ellas también. Por tanto, animar a todos a que puedan presentarse y a que puedan realmente compartir con sus propios empleados la importancia que tiene el tener el respeto tanto medioambiental, social como económico dentro de sus propias empresas. Diputación de Almería apuesta y está siempre cerca de los empresarios que tomen la opción de esta manera de hacer.